Atento que parece buena. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ahí está el gol de Liverpool que quiere la equipa. Qué gol, Nancy. El córner que llega al área. Y esta jugada no llega a nada. Entra solo contra el arco. Atento, puede ser, y está. ¡Gol! Liverpool, que ya lo gana por dos.